Hola y bienvenidos al curso de Excel Intermedio. Continuando con la semana 1, vamos a trabajar lo que son las referencias en Excel. Existen tres tipos de referencias. Las referencias relativas, las referencias absolutas, y una combinación de estas conocida como referencias mixtas. Las referencias relativas son las que nosotros normalmente utilizamos cuando invocamos una celda para ser ocupada dentro de una fórmula o una función. Veamos el ejemplo. Tenemos acá, en la columna A, una serie de números que están repetidos y en la columna B, números del 1 al 5. Para nosotros poder realizar una operación entre la columna A y la columna B en C, lo hacemos de la siguiente manera. Igual a 1, haciendo referencia a la celda A1, que tiene el valor de 2, y en este caso lo vamos a hacer por multiplicación, por la celda B1, que contiene el número 1. Estos valores que estamos viendo acá son referencias relativas. Son las que normalmente se usan dentro de Excel. Te acordarás que en algún momento determinado puede haber utilizado este tipo de referencias para hacer una suma, una resta, una multiplicación o una división, o otro tipo de operación con funciones. Si le damos Enter, obtendremos el resultado que nos da el valor de 2, porque 2 por 1 es igual a 2. Si arrastramos acá, vamos a obtener la correlación de estas multiplicaciones de la columna A con la columna B. Y obtenemos estos resultados. Entonces, cada una de estas celdas que hemos invocado, le llamaremos referencia relativa. Porque esta puede cambiar. Si lo vemos desde esta celda a esta celda, acá las celdas llamadas e invocadas fueron A1 y B1. Pero en la siguiente fila, ya no es A1 ni B1, sino que es A2 y B2, que corresponden a la referencia de los contenidos de la fila 2. Veamos ahora las absolutas. Tenemos otro ejemplo. En la columna A tenemos repetido el número 4, y en la columna B tenemos una serie de números del 1 al 5. Vamos a hacer lo mismo que el anterior. Igual a 1 por B1. Si hacemos esto, vamos a tener el mismo resultado que en el anterior. Ya que, lo que está sucediendo es que al pasar a la siguiente línea, los valores, o sea, el número de la fila, cambia en consecución a la anterior. Aquí era fila 1, por eso se ocupa A1, B1. Aquí es fila 2, por eso se ocupa A2, B2. Entonces, estas son referencias relativas. Pero si las quisiéramos hacer absolutas, y si yo quisiera que en todas hubiera la multiplicación de 4, por el mismo valor de B1, tendríamos que hacer lo siguiente. A la referencia que queremos que se mantenga en todas nuestras fórmulas, deberemos de agregarle el signo de dólar al inicio de la letra y al inicio del número. Esto lo que va a hacer es que, para esta celda, el valor de B1 no se va a mover. Vamos a dar Enter. Bueno, pero usted se estará preguntando por qué en las demás siguen apareciendo otros números. Y es que no hemos actualizado las fórmulas para estas de acá. Entonces vamos a arrastrar dicha fórmula hacia C5. Y veamos lo que sucede. ¿Qué es lo que pasó acá? Lo que está sucediendo es de que A1 se multiplica con B1. Pero A2 ya no se multiplica con B2, sino que con B1. ¿Por qué? Porque convertimos a la referencia relativa B1 en una referencia absoluta. ¿Sí? Lo podríamos establecer como un lenguaje de programación, como lo que se conoce como una variable que no es constante. En este caso, en la siguiente tenemos lo mismo. A3 por B1. En la siguiente lo mismo. A4 por B1. Entonces en este caso, quien está variando siempre es la columna A. Pero, en la multiplicación, se mantiene multiplicando con B1 en todos los casos. Entonces, aunque yo siga agregando más números acá, aunque yo siga agregando más números acá, la multiplicación siempre me va a devolver el valor de 4. Porque se están multiplicando los valores de cada celda de la columna A por el valor de 1. Por eso decimos que es una referencia de carácter absoluto. Ahora bien, tenemos un caso en donde usamos unas referencias mixtas. En este momento vamos a ocupar el signo igual y vamos a multiplicar el sueldo por el 3%. Si yo hago esto de esta manera y le doy Enter, obtengo el valor para 1.500 del 3%. Pero si yo arrastro esto de esta manera, voy a tener inconsistencias en las siguientes celdas. ¿Por qué? Porque en este caso, en la segunda donde me da este error de valor, estoy ocupando a C2. ¿Cuándo debería de ser siempre C1? Entonces, aquí debería de haber cambiado ¿verdad? A una referencia absoluta. Entonces, si hacemos esto, ¿verdad? Sucede esto. Vamos a colocarle aquí que es dinero ¿verdad? Para que lo veamos mejor. Entonces, ahora bien, sucede que estamos bien con esta situación, pero si yo quisiera arrastrar hacia la derecha, vean lo que sucede. Miren, C1 se mantiene. Entonces, lo que vamos a hacer acá es que vamos a fijar solamente la columna perdón, la fila lo vamos a dejar así y lo vamos a arrastrar. ¿Sí? Aquí tendríamos que modificarlo a que sea B, en este caso, tendríamos que hacer que esta sea absoluta, ¿verdad? Entonces, cuando arrastremos, ahora sí, vean, por eso es que la primera es para este caso, solamente para este caso, para este caso, tenemos que la celda B3 es absoluta, mientras que la de la, eh, el valor de los porcentajes es mixta, ya que la letra no tiene en este caso el signo de dólar, solo el número, en este caso sería la fila. Esto que me permite, que cuando yo arrastre, solamente varíe la letra, pero si en un dado caso ustedes quisieran que variara el número, entonces hacemos lo contrario, le ponemos el signo de dólar a la letra y le quitamos el signo de dólar al número, pero en este caso ya sería para un arrastre vertical, solo que en este caso, no nos está funcionando porque tenemos un arrastre con una constante. Entonces, si ustedes se fijan, ya tenemos acá lo que sería el uso de la función mixta. Queda el ejercicio para que lo finalicen, nos veremos en la próxima clase. de la próxima clase. ¡Gracias!